Deberle mi respeto y mi gesto nuevamente de disculpas hermano por todo lo que ha pasado. Oye, mi amor, ¿qué tal? Nuevamente, Doc, porfa. Dígame. Nuevamente para que acá no lo lograron. Muchas gracias a ustedes. Ya no voy a estar haciendo una ronda de medios. Bueno, vengamos a lo nuestro. Demar, la posición de Alex Flores fue una posición grosera, inaudita, suficiente para que le inician un proceso disciplinario de alguna naturaleza, pero la gente no se puede comportar así. ¿Qué pasó finalmente con Alex Flores? Pues, escuchamos de lo que ocurrió. Alex Flores, veo que le gusta mucho la rumba. Se ha ido de rumba con unos tragos encima y mucho seguramente encima. Trató muy mal a la policía y todo indica porque intentaba ingresar a una persona, a un hotel y no quería que se registrara o cosa por el estilo. El caso fue que en medio de ese deber constitucional y legal que cumple la policía, este señor senador, además senador, amigo de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, prácticamente son panas, son socios en todo este tema político, pues se arremetió contra los hombres de policía. Escuchemos uno de los tantos videos que circulan de ese momento que debiera, como usted bien lo dice, doctor Fernando, trascender. Aunque Alex Flores dice que a él no lo eligieron para dar ejemplos, sino para hacer leyes. ¿Qué tal el personaje? Escuchemos. No, 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 no. Es que este señor está violando los derechos de los colombianos. No, no, no. No, grave, 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 porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse irrespetado a usted. ¿Cómo tú se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos? Entonces no seas tan sapo, cabrón, quédate callado. Bueno, muy distinguido. Distinguido senador que trata a los policías de asesinos, doctor Fernando, en momentos en que se producía en Colombia la noticia de la masacre de siete de nuestros hombres de la policía. Ese lenguaje de odio en contra de la policía, mire cuánta carrera ha hecho en Colombia. Yo creo que se debería tener en cuenta también de María es que maltratan, insultan a la policía y lo humillan de esta manera y tienen de escolta en la UNP a la policía, que renuncie a su sistema de seguridad. Que seguro no, no lo hará, claramente. Muy bien. Alex Flores, modelo de senador de la República, íntimo amigo de Pinturita, el alcalde de Medellín. Ahí están. Mi Dios los cría. También, doctor Londoño, estaban denunciando esta mañana, hace unos 30 minutos lo estaba leyendo en las redes sociales. La FM denuncia a través de Darcy Quinn que el señor Alex Flores contrató servicios de prostitución y la persona que intentó ingresar a la fuerza al hotel era una menor de edad. Ay, ay, ay. Bueno, modelo. El senador modelo. El senador modelo es Alex Flores, íntimo amigo de Pinturita. Y ese es el país que tenemos. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no. No, no No, no. No, no. No, no. Gracias.